Mi nombre es Juan Manuel Gómez, vengo del Ministerio del Ambiente, Proyecto Forexa. Soy especialista en adaptación al cambio climático. Bueno, mi expectativa es conocer más a fondo sobre las cadenas de valor para implementar en nuestro proyecto, dentro de nuestro proyecto, debido a que nosotros estamos implementando y trabajando con pequeños agricultores en lo que es agroforestería, huertos hortícolas, eso podría decir. Gracias.